Hola, soy Lish. Y hola amigos, como verán el día de hoy les traigo un nuevo video, esta vez hablando sobre Spay por Family, y más específicamente hablando de la relación de Jord y Loy. Es decir, qué tan probable es que para este punto alguno de los dos ya tenga sentimientos románticos reales por el otro. Para esto vamos a analizar todos los puntos importantes acerca de su relación, tanto lo que se ha mostrado en el anime como lo que se ha mostrado en el manga, por lo que sí, si no has leído el manga va a haber spoilers. Pero muy bien, ahora sí sin nada más por añadir, comencemos de una vez con la review. Y vamos a comenzar con lo sucedido en el capítulo 2 del anime, ya que aquí se nos presenta el cómo se conocen y claramente la formación del contrato para ser una pareja falsa. Uno de los puntos más importantes que debo mencionar aquí es que a pesar de que se hace un trato para ser una pareja falsa, en ningún punto se ponen límites. Es decir, no existe una regla que diga que ellos no se pueden enamorar en el proceso o algo por el estilo. Lo cual, obviamente, da más libertad a la relación que ellos dos podrían tener. Por otra parte, ahora hablando del capítulo 4, específicamente en el momento en el que hacen la entrevista, vemos cómo es que Lloyd pierde el control y se molesta cuando un maestro ofende de cierta manera a Anya y a George, algo que él normalmente no haría, por lo que obviamente no sabe la razón por la que se encontraba molesto. Aún así, lo más lógico sería pensar que de alguna manera él ya ha podido encariñarse tanto de George como de Anya a pesar de pasar poco tiempo juntos. Y aunque para este punto no se podría decir que Lloyd quiere de manera romántica a George, algo está claro y es que sí le tiene cariño. Por otra parte, ahora hablando del capítulo 10 al 13 en el manga, tenemos la aparición de Yuri, que desemboca situaciones muy interesantes. Vamos a centrarnos principalmente en el capítulo 13, ya que Kise nos demuestra que para convencer a Yuri de que son una pareja real, le pide a George y a Lloyd que se besen. Y aunque sí están muy cerca de hacerlo, este beso no se concreta, ya que George se encuentra demasiado nerviosa como para poder besar a Lloyd, además de que aunque no lo especifica, es probable que sea su primer beso. Por otra parte, este mismo encuentro con Yuri nos hace ver que Lloyd de cierta forma anhela tener una relación familiar o al menos real con alguien, tal como George la tiene con su hermano, por lo que esto de cierta manera provoca un acercamiento entre ambos. Lamentablemente en el capítulo 14, debido a que Lloyd se entera de que Yuri es parte del gobierno de Ostania, sospecha de George, ya que posiblemente ella también pertenezca al ejército y puede estarlo espiando. Pero al espiarla se da cuenta de que ella no tiene nada que ver con esto y se siente culpable de haber sospechado de ella, dándose cuenta de cuánto se esfuerza por ser una buena compañera para él y Anya. Algo que sin duda alguna aumenta muchísimo el cariño que Lloyd tiene hacia George, ya que se da cuenta de lo sinceros que son los sentimientos de George hacia su familia y que a pesar de que sí son una familia falsa, ella les tiene un aprecio real. Por otra parte, en el capítulo 15, parte 2, vemos la primera cita a solas entre George y Lloyd, ya que sí, hasta ahora creo que no habían tenido una cita a solas porque Anya siempre los estaba acompañando. Y sin duda alguna, a pesar de que ponen como excusa que esto podría ser beneficioso para que piensen que sí son una pareja real y que las demás personas no duden de ellos, aún así tenemos que aceptar que esto fortalece su relación. Por otra parte, ahora saltando hasta el capítulo 24, vemos cómo es que George prepara una cena para su familia. Lo más importante en este punto es que se realza el cariño que ella ya tiene por Lloyd y Anya, debido a que a lo largo de los capítulos nos demuestra una gran inquietud por no poder cumplir al 100% con su papel, ya que a pesar de que Lloyd le ha demostrado que confía mucho en ella, ella aún así quiere mejorar, por lo que termina preparando un platillo que su madre le hacía antes de morir, creando así una comida que su familia sí puede disfrutar. Además de que se hace un poco más de énfasis en que ella quiere ser una buena esposa para Lloyd. Pero muy bien, ahora sí hemos llegado con lo más importante, ya que en el capítulo 30 aparece Fiona Frost o Ninefall, la rival en el amor de George, y la aparición de este personaje nos trae mucha evolución en su relación. Primero que todo, hablemos de George, la cual tiene un gran dilema debido a que sabe que no tendría derecho a ponerse celosa de Lloyd al ser solamente su falsa esposa, pero aún con esto no puede evitarlo, ya que ella no quiere dejar a su nueva familia. Por otra parte, Fiona también nos menciona cosas importantes, como el hecho de que Lloyd está mostrando un lado que jamás había visto, debido a que ella siempre había querido ser la que hiciera sonreír a Lloyd de una manera sincera, pero se da cuenta de que George ya lo ha logrado, o al menos eso es lo que ella nos menciona. Por lo que con esto podemos afirmar que aunque Lloyd no lo quiera aceptar, ya las aprecian muchísimo como su nueva familia. Ahora bien, en el capítulo 34 se nos muestra un partido de tenis entre George y Fiona. Algo importante es que las dos entienden perfectamente que quien gane este partido demostrará ser una digna esposa de Lloyd, y afortunadamente con mucha mucha ventaja gana George, además de que ella se encuentra muy emocionada al darse cuenta de que realmente le ha ganado a su rival. Por otra parte, para finalizar con los acontecimientos provocados por Fiona, en el capítulo 35 Lloyd y George van a una cita, ya que al ver que George estaba muy preocupada, Lloyd la invita para hablar sobre eso y asegurarle de que él no tiene ninguna clase de interés por Fiona, y que obviamente no va a cambiar a su esposa. Aunque a raíz de esto, gracias a la habilidad que Lloyd tiene para analizar las emociones, él cree que George comienza a gustar de él, por lo que se le confiesa, ya que jamás desaprovecharía una oportunidad así. Lamentablemente, debido a que George está borracha por todo lo que ha pasado, lo golpea, ya que al escuchar las palabras de Lloyd se pone muy nerviosa. Lamentablemente, esto provoca que Lloyd crea que George lo rechazó rotundamente, aunque hay que ser claros con todo lo que pasó aquí, debido a que, en mi opinión, George sí quiere a Lloyd. Y las razones son que Lloyd es un gran espía y nos menciona que nunca se había equivocado al hacer un análisis de emociones, por lo que sería un poco extraño que se equivocase en este punto. Por otra parte, George también ha comenzado a tener celos por él. Y por último, tanto a Anya como Lloyd los considera familia. Además de que la patada que le dio a Lloyd era porque estaba avergonzada, y siempre que ella se avergüenza, no controla para nada su fuerza. Es por esa razón que yo pienso que para este punto de la historia, George sí se ha comenzado a interesar por Lloyd. Ahora bien, del capítulo 44 al 56, tenemos un viaje en crucero. Pero para ser más específica, en el capítulo 53, tenemos un análisis muy interesante acerca del por qué George sigue siendo una asesina. Y nos dice que la razón principal por la que lo sigue siendo es porque aprecia mucho a su familia y quiere crear un mundo mejor para ellos. Razón por la que no está dispuesta a dejarlos. Y de esta manera demostrándonos el gran aprecio que tiene por su nueva familia. Pero muy bien, en conclusión, creo que de cierta forma ya hay sentimientos románticos por parte de ambos. Primero hablando de George, creo que a ella ya le gusta románticamente Lloyd, aunque no se ha dado cuenta de sus sentimientos. Porque a pesar de que sabe que lo aprecia, no ha dicho con claridad que le gustaría que fueran una pareja real. Aunque sí nos ha dejado en claro que no le gustaría que su trato de ser una falsa familia acabe, ya que ella para este punto sí los considera como una verdadera familia. Por otra parte, ahora hablando de Lloyd, creo que la ve de la misma forma. Pero al estar acostumbrado a reprimir y guardar sus emociones, es mucho más difícil que llega a darse cuenta del aprecio que tiene por su nueva familia. Y más específicamente, por George. Pero muy bien, déjenme ustedes en los comentarios qué piensan al respecto de todo esto. Y si en algún caso llegáramos a ver otra confesión, pero esta vez para tener una relación real, ¿quién creen ustedes que sería el que se confiese? Pero muy bien, recuerden que si les gustó el video, denle like y suscríbanse si no lo están, además de compartir el video con sus amigos para que ellos también puedan disfrutar de él. Y antes de despedirme, muchas gracias a todos los miembros del canal por darnos tanto apoyo. Y muchas gracias a Lestad Almora, Luis Macosta, Carlos R.T. Rocha, Emanuel Castro, Ernesto Arbornoz, Alex Gamer, Armoseta Zeta, Rodrigo García, Roberto Pedrero, Fanny Morales, J. Daniel Alvarado Castillo, Soules y Bárbara Ninao. Y ahora sí, sin nada más por añadir, bye bye.